Bueno, Puar, conviértete en una llave. ¡Sí, ya está! ¡Aquí estoy! ¿De qué habrá sido ese ruido? Está profundamente dormido. ¿La chica y el cerdo estarán arriba? Sí, es posible. Pues ahora cambia tu personalidad por la de ese niño y sácalos fuera. ¡Sí, cambia! A ver, Dios mío, espero que no se haya despertado. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! Son unos polvos muy fuertes. ¿Qué voy a hacer si me dice que estoy aquí arriba? ¡Y ahora que te vuelva a tener diarrea! ¡Ja, ja, ja! ¡Lycky!